A mí me gusta la calle, veinticinco ocho, ready, no te cuate Humilde, pero nunca me voy a dejar Está caliente, pero no me voy a alejar Eh, hoy salimos para acá, yeah Lucadón, si no hay manera, que yo falle Seguimos a 200 y nos vamos a bajar Siempre estamos en P.R., malianteo, bellaqueo, coronal Yo sigo siendo el mismo, cambio mi reflejo Nuevo, pero me siento uno de los viejos Humilde, pero no me dejo, ey Leal, pero no pendejo Y no puestes en mi contra, que te vas a embrollar Compré la Tokio, puse a los de collar Las once en blanca y en azul royal La baby me pide que nomás la quite pa' follar Y le doy toda la noche sin quitarme los tenis Cotizado ya yo no sé lo que es un tenis Trajo un pacto nuevo, yo en la odienda como verni